¡Muy buenas sistemáticos y sistemáticas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. En el tutorial de hoy aprenderemos a cómo saber si disponemos de cobertura de nuestras operadoras móviles en la zona en la cual habitamos. Entonces para ello utilizaremos las herramientas que nos proporciona cada operadora para saber si disponemos de dicha cobertura en nuestra localidad. La primera de todas que utilizaremos será la página web de la cobertura de Movistar. ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Muy sencillito. Primero de todo veremos que tenemos un mapa geográfico de España más las Baleares en la cual podemos seleccionar nuestra comunidad autónoma. Yo como vivo en Barcelona, pues escogeremos Barcelona. A continuación deberemos de escoger el municipio. En mi caso es Cornella de Llobregat. Nos desplazaremos hasta encontrarlo. En este caso lo tenemos aquí. Podemos simplemente buscarlo por la localidad o si queremos podemos apuntar un poquito más y hacerlo inclusive por calle y por número. Una vez que nos ha localizado en nuestra localidad, pues podemos utilizar la cobertura GSM, 3G y 3.5. ¿Cómo sabemos qué significa cada color? En el caso que nos salga la localidad gris, significa que no disponemos de cobertura. Si nos aparece un color verde es que tenemos una cobertura decente, bastante buena. Y si tenemos una cobertura de color azul significa que tenemos una señal excelente, tanto de cobertura para voz, tanto para datos. En este caso viene todo englobado. Hay algunas herramientas que nos dan la información por separado. Pues bien, esta sería la herramienta por Movistar. Vamos con la siguiente operadora. En el tutorial que nos ocupa haremos las operadoras españolas, ¿bien? Me imagino que en vuestro país cada operadora tendrá su herramienta para vuestra localidad dependiendo del país en el cual habitáis. Este tutorial, como está haciendo desde España, pues utilizo las páginas web de España. Vamos con la siguiente herramienta. En este caso vamos a utilizar la de Orange. Como veis, también nos permite hacer un desglose por cobertura 2G, 3G y 4G. Nos desplazaremos para abajo y en esta simplemente tendremos que escoger la provincia a la cual pertenecemos. En este caso nuevamente ponemos Barcelona. Y luego nos permite poner la calle, el municipio, el código postal o la ciudad. Vamos a poner el código postal, que es más cortito, 08940. Corresponde a Cornellà de Llobrega, provincia de Barcelona. Y como veis, si nos posicionamos en 2G, veremos que en toda cornella disponemos de cobertura 2G. Si nos posicionamos en 3G, tenemos cobertura 3G. Y si nos posicionamos en 4G, vemos que de cobertura 4G, pues estamos un poquito más aislados en este tema. Y pues no tenemos tan buena cobertura como en los apartados 2 y 3G. Y simplemente es esto, no hay más. Si nos sale el color encima de nuestra localidad, significa que tenemos cobertura. Y en el caso que no nos aparezca el color, significa que no tenemos cobertura. Muy sencillito de entender. Vamos con la siguiente operadora en este caso. Vodafone. Pues nada, más de lo mismo. Seleccionamos primero la provincia. Vamos a hacerlo Barcelona. Localidad, Cornellà de Llobregat. Dejarme que la localice. Aquí la tenemos. Dirección. Vamos a poner... Lo puedo buscar solo por la perfecta. Es que no quiero introducir datos personales y que lo vea todo el mundo. Y como veis, aquí está desglosado. Por cobertura muy alta, si es de color verde. Si nos aparece de color azul, es que tenemos una cobertura alta. Y si tenemos de color rojo, es que tenemos una cobertura baja. Podemos modificar inclusive la visión por callejero, por híbrido, por satélite. Y quitar zoom, pues nos devuelve al estado original del mapa. También podemos desglosarlo por qué tipo de cobertura queremos. Nuevamente vamos a hacer la búsqueda. Vale, ahora no le da la gana. Quitar zoom. Bueno, pues vamos a refrescar la página. Y nuevamente vamos a realizar la búsqueda. Barcelona. Pondremos nuevamente Cornelia de Llobregat. Y buscar. Fantástico. Y aquí, como os podía, podemos seleccionar qué tipo de cobertura queremos. ¿Veis? Si está verde es muy alta. Si es azul es alta. Y si es roja de color. Pues significa que tenemos una cobertura un tanto deficiente. Deficiente. Ojo. Pues nada, y vamos con la última. Esta no es la página oficial de Yoigo. Porque ahora Yoigo, si vamos a la página en el apartado de cobertura, nos aparece cómo va el tema de... Esta no es la página oficial. ¿Dónde estaba? Aquí, en la página oficial. Si nos vamos a la página oficial, simplemente nos muestra la cobertura de Yoigo, que tiene cobertura 3G por todo el territorio español. Bla, bla, bla. Que cada vez tiene más cobertura 4G. Pero no hay ningún mapa. Antiguamente sí que lo había. El caso es que aquí no sé cómo lo han logrado vincular. Y... Pues pensaba que iba a ser interactivo, pero resulta que no funciona. Vaya. Pues... De Yoigo no podemos calcular muy bien la cobertura. A ver si renuevan la página web. Y vuelve a funcionar su buscador. Porque yo pensaba que era un... Un fragmento de la página web que estaba incrustado y se podía utilizar. Pero sí, este era antiguamente el buscador que utilizaban ellos. Pero ahora se ve que no funciona. Así que... Aquellos que quieran consultar si tienen cobertura. Tendrán que ponerse directamente en contacto con el aropedador. O bien llamándoles, o por foros, o por cualquier tipo de soporte para que os podáis poner en contacto. Luego, mucha gente de vosotros me imagino que utilizará una operadora móvil virtual. Que es una operadora que utilizará infraestructuras y irá de otros operadores fijas reales. En esta página web que os dejaré. Se os muestra de forma clasificada todas aquellas operadoras móviles virtuales según la operadora real que existe. Que existe no. Que están vinculadas a ellas. Por ejemplo, Carrefour es de Orange. Vamos a ver. PP Phone es de Vodafone. Ahora ya no es de Vodafone porque van a moverse a la red de Yoigo para disponer de 4G. O sea que esta de aquí estaría un poco desfasadita. Pero está bastante bien actualizada porque trae casi todos. Y luego pues Sonomobile y Digimobile serían de operadores virtuales Movistar. Y por eso, y con esto ya podemos finalizar y concluir el tutorial por hoy. Espero que os haya gustado. Todos estos links os los dejaré en la descripción del vídeo para que sea más sencillito el acceder a ellos. Menos la página de Yoigo porque no es accesible. Pensaba que sí, que era interactuable el trocito este de página. Pero por lo que podemos ver, no. Y me dejo de enrollar, me despido por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al botoncito de Me Gusta. Cualquier duda, inquietud que tengáis, ya sabéis que tenéis un precioso apartado en la parte de debajo de la descripción del vídeo. Cualquier duda, nos la responderé. Y nos vemos en un próximo tutorial. Saludos. Chao.